Bueno, perdón, ya no, ya empezamos. El doctor Gabriel Pérez Corona envió Salud y hoy un tema que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando hace unos minutos. Los adultos mayores. Los adultos mayores. La tercera edad, como te dicen. La tercera edad y vamos para allá que volamos, señor. Bueno, 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 tampoco exageremos. Pero sí, fíjate que te lo digo y te lo digo bien, esto de los ancianos. Bueno, la reflexión la colocamos ahí y dice los ancianos en abandono. Suena muy crudo, pero es bastante real, porque te puedo decir que nuestras estadísticas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nos están dando 852 mil 920 personas mayores de 60 años que convivimos todos los días y son la razón de la existencia. En Guanajuato. Aquí en el estado de Guanajuato. 852. 920 personas. Y de esto, pues te traigo este… 5 millones de habitantes. Así es. Sí, 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 poquito más. Estamos hablando de que la noticia es que el de estas 100%, el 60% están en condiciones de pobreza, Arnoldo, lo cual quiere decir que nuestra convivencia con ellos es en alrededor de personas más, personas menos, más de medio millón de personas mayores de 60 años están en pobreza, con todo lo que esto significa, señor. Y ya no trabajan. Ya no trabajan. Ya no trabajan. Estamos con que alrededor de… Bueno, sí trabajan. A lo mejor no tienen un empleo formal, pero tienen que trabajar. Así es, así es. No tienen una pensión, un 70%, por ejemplo, eso es un dato crudo. Además de un 30% de los adultos mayores viven solos y el mismo porcentaje carece de seguridad social. Te quiero decir entonces que estamos a la par que 250 mil adultos mayores de 60 años no tienen pensión, no tienen sistema de salud, no tienen seguridad social y esto un 4% de ellos no puede ni siquiera comer solo. Entonces, aquí te viene toda la vulnerabilidad, toda la profundidad de la pobreza, incluso la inseguridad alimenticia. ¿El Seguro Popular ha sido un paliativo esto? Me parece que aquí quedan cortas las estadísticas, porque recordando que el anciano no necesariamente tiene solamente la pobreza, sino tiene problemas de movilidad. Y la movilidad también es una discapacidad. La pobreza es una discapacidad. Entonces, si a esto le aumentas enfermedad, falta de dinero, no necesariamente tiene cómo inscribirse a un Seguro Popular y muchísimo menos acercarse debidamente a las instituciones de salud o a las instituciones que le puedan dar capidad para hacer sus trámites. Ya muchas de las ocasiones son personas que no tienen documentación, por ejemplo, tenencia de la tierra, no hacen uso del beneficio, por ejemplo, de las herencias. La mayoría de las veces muchos de estos ancianos han heredado en vida, Arnoldo, y se quedan verdaderamente sin nada porque a los hijos ya les dieron los factores económicos de toda su vida y ellos se quedan abandonados o son desplazados de sus viviendas. Entonces, es un problema. El porcentaje, por ejemplo, de mujeres es mayor que no tienen seguridad social que los hombres, casi es terreno absoluto, porque los hombres son los que devengaron para costearse como adulto mayor, en su momento una tenencia al Seguro Social, y las mujeres no fueron así porque fueron a más de casa. Entonces, la pobreza aún está, si eres viejo, por ejemplo, pero si eres mujer y vieja, mujer y enferma, mujer y con restricción de movilidad, de lectura, te vas haciendo cada vez más vulnerable y estás cayendo en el olvido, y esto es una realidad. Por eso es bueno que nosotros cambiar la intención de la cultura y, por supuesto, de la conciencia. La cultura tradicional era más solidaria con los adultos mayores, los abuelitos. Así es. Este es un giro que está tomando esta nueva cultura contemporánea en nuestro país, más urbana. Así es. Yo creo que esta parte de los millennials que ahorita están creciendo, que están metidos en el dato, metidos en todo esto, pero que, bueno, la parte histórica ya no tiene mucha referencia con ellos, la parte de la lectura no tiene mucho que ver con ellos, y también la parte del territorio de historia de familia no tiene mucho que ver con ellos, porque los abuelos fueron desplazados, incluso geográficamente viven en otras entidades o en otras casas, en otro tipo de colonias, y ya no son rescatados por los nietos. Entonces, muchas de las ocasiones, incluso con esta variabilidad de la familia, también ya no son integrados a los nuevos hogares, son desplazados y están viviendo. Curiosamente, como dato crudo, el abuelo, en la casa que él hizo con esfuerzo propio, ha sido desplazado por la familia nueva de sus hijos y nietos, vive ahí, pero prácticamente vive recluido a unos metros cuadrados en una habitación y perdió su libertad, perdió su independencia, su solidaridad, y bueno, con esto, humillante y a lo mejor hasta indigno. El papel del INAPAM, este Instituto Nacional para Adultos Mayores, por ejemplo, ¿tendrá el registro de esto que está pasando? Lo debe de tener, lo debe de tener, porque esto debe de ser sensado y consensuado. Esto debe de tener las estadísticas, porque este es un fiel de nuestro crecimiento como población. Esto te hace un sector de la población muy sensible, donde deberíamos de estar capacitando todos los días, ir a tocar la puerta de estas personas, buscarlos, y esta solidaridad social, este cobijo gubernamental, no necesariamente se le puede llamar de patrocinio, o de patriarcado gubernamental. Esto es algo donde tú en una sociedad más culta, más elevada de educación, apoyas al anciano, esto haces un circuito de bondad, de generosidad, vas avanzando con una sociedad más cuidada, porque tarde que temprano, como lo decíamos al inicio, bueno, nosotros vamos a ingresar a este círculo etario, y lo vamos a sufrir, lo vamos a devengar, y o vallar, también lo vamos a gozar si hacemos cosas buenas como ciudadanos de presión. ¿Qué alternativa le ves a este problema, del abandono? Mira, yo creo que... No es institucional, es familiar. Es multidisciplinario, me parece que es multicultural, aquí lo ves desde las formas ambientales de la sociedad, las ciudades urbanas no están diseñadas para el anciano, ni muchísimo menos, los puentes son absolutamente largos, son muy complicados, en escalones muy elevados, entonces... ¿Cuándo hay? Cuando hay, justo tú lo dices. Entonces, la ciudad no está urbanizada, no hay sombriarios para el anciano, no es incluyente. Los sombriarios no existen porque el anciano resiste menos el sol, y se te deshidrata, y entonces tampoco está capacitado para tenerlo. No tenemos lo suficiente para los ancianos en cuanto a ejercicio, baile, diversión, inclusión, no lo existe, entonces me parece que aquí es una brecha muy profunda en el desarrollo social, en el cual hay que darle y hay que darle bien y frontal al clavo, desde el punto de vista no solamente académico, sino llevarlo a terreno, la salud. Eso es otro terreno. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ancianos son obesos, hay hipertensión arterial, hay enfermedades crónicas que causan dolor, que causan no facilidad o facultad de moverse, entonces, bueno, ahí tenemos otra posibilidad, donde tenemos a los ancianos que estarlos asistiendo. Ahora, se te suman años. ¿Qué quiero decir? Que para mujeres ahorita son 87 años, 84, 86 para varones. Entonces, hoy una persona, el promedio de edad, hoy una persona de 68 años le dices, si está bien construido, oiga, pues usted está muy joven, porque la verdad es que está muy joven y fuerte. Le quedan 20 años por delante. Le quedan 20 años por delante, le puede quedar casi toda una vida, puede estudiar otra carrera, o sea, como en otros países de primer mundo, que son incluidos nuevamente al sistema de conocimiento. Estudia medicina y tenga la competencia. ¡Ay, señor! Por lo menos para un segmento como este. No, y la verdad es que tendríamos... Tú puedes estudiar periodismo. Yo puedo estudiar. Tendríamos 856 mil personas vivas, que eso es de lo que se trata, tener ilusión, justo con eso que traduces, tener esperanza, tener fe. Y, porque eso sí, el estar viejo, digo, no es opción. Tarde que temprano te va a tocar. Pero lo que sí es no tener actitud, esta sí es tu decisión personal. ¿Adecerlo o gozarlo? Así es. Esa es una decisión que hay que tomar. Por eso dicen que a nuestra razón de los 50, 55 años, nosotros vamos a decidir qué ansia nos queremos ser. El tipo de ansia nos queremos ser. Por eso tienes que ir a nadar. Sí, señor. Sí, sí. Tienes que invertirle a la vejez. Le tenemos que invertir a la vejez y a esa vejez temprana, a la actitud, a la mentalidad y a la propuesta. Y no quedarnos quietos, señor. Muy bien. ¿Qué tema tan importante? La verdad que sí. Y mira que, sobre todo, pareciera que es algo romántico. No. Es un asunto de gratitud y de... Así es, de benevolencia. De cumplir de bien, ¿no? Así es. Incluso, bueno, pues ahora que están las leyes y todo esto reajustándose, bueno, se supone que la gratuidad es cuando tú le colaboraste a los niños para que ellos se hicieran adultos y buenas personas de sociedad y de bien. Bueno, pues ahora, en el extremo de la vida, ellos te lo deben de regresar con la obligatoriedad de mantener a las personas mayores. Muy bien. Dios a luz con Gabriel Pérez Corona, que están en aspectos sociales, porque la medicina tiene mucho de eso. Así es, señor. Muchísimas gracias. Aquí nos vemos la semana que entra. Aquí nos vemos. Muchas gracias. Hoy hay una pausa. Tenemos un enlace telefónico. Están ocurriendo cosas en San Francisco del Rincón.